Partido difícil, como decís vos, primero por el funcionamiento no habitual del equipo y segundo por la cancha, también influyó la cuestión futbolística del poli, del juego pero bueno, por suerte lo pudimos revelar desde hace un tiempo, salimos con más actitud que el primero no mucho juego, por lo que te decía recién, pero sé actitud y bueno, creo que la jugada del gol viene con una jugada de un kit de defensa, una contra rápida que hace que el poli tiene ese estilo de juego, salir rápido del fondo, atacar y llegar con poco espacio al área así que bueno, gracias a Dios pudimos hacer igual segundo tiempo y ganar el partido Sí, tiré una justa de engancho para la zurda, me voy cayendo y bueno, la logro empujar hacia atrás y justo le cae a Hernán y bueno, gracias a Dios la metió Cambia jugar con un tipo que siempre sabe dónde estar ubicado como 9, ¿no? Totalmente, vos lo decís, uno tiene el centro por ahí sin mirar, uno tiene el centro por ahí rápido o incómodo como fue en este caso y Hernán está ahí y dio un toque, puede lastimar Sí, hace ya dos partidos con Cundura también tuvimos un rival que nos complicó y nos impidió hacer nuestro juego pero bueno, el poli lo importante es que sigue sumando de a tres, sigue demostrando que gana tanto el local como el visitante pero sí tenemos que afinar y volver a recuperar ese juego que teníamos a primera fecha, como decís vos Sí, sí, nosotros siempre en primer tiempo por ahí como quien dice entramos dormidos y en segundo tiempo siempre logramos lastimar tenemos jugadores individualmente con mucho potencial y eso nos sirve porque por ahí nos sacamos uno o dos jugadores encima del rival rompemos línea y llegamos fácilmente al gol pero bueno, tenemos que seguir formando, logrando, perdón, ese juego que teníamos antes en equipo Sí, el grupo bastante unido, con la actitud siempre para salir y defender los partidos bueno, hoy día no tuvimos un buen juego en el primer tiempo, no lo acompaña mucho el campo de juego pero bueno, el segundo tiempo tuvimos que meter un poquito la chispa de cada uno porque sabemos que los clásicos se juegan con otra intensidad que tenemos que dejar el clásico de casa para seguir manteniendo la punta pero bien, por lo menos, estamos bien, estamos bien Sí, sí, es como todo clásico, así que tenemos que ir a Rosy, tenemos que a Rosy una pelota aquí es como otro distinto juego porque tenemos que tratar siempre de dejarlo, de ganar el partido nosotros Sí, sí, gracias a Dios, el profe me tuvo en cuenta para la titularidad de este el primero no había llegado por una expulsión pero bueno, como siempre, cada uno cuando los toca está tenemos que aportar y siempre lo mejor para el equipo ¿Por qué crees que por ahí falta un poquito de claridad en el primer tiempo? sobre todo para hacer más daño al arco contraria porque no podíamos aceptar, no teníamos un juego rápido sería todo, como te decía, que el campo no los ayudaba y erramos muchos pases de frente y bueno, el técnico los pegó en la baite de cabeza en el entretiempo que no podía ser que no pudiéramos hacer un pase a 5 metros así que bueno, después el capitán, el Adrián Gato Flores tipo de experiencia los pegaron en la baite de cabeza y tuvimos que salir a dar todo en el segundo tiempo para que el resultado sea favorable para nosotros